Hola chicos, espero que estén muy bien, hoy estoy en un nuevo video, si un nuevo video se llama cosas que se pasan en la escuela, bueno, las primeras cosas que se pasan en la escuela, y estoy seguro que a todos les ha pagado, más a los que son flojos, la verdad, más a los que son flojos les pasa, que cuando llegas y tienes 5.9 de calificación y con eso vas a reprobar tal vez la materia o el año, y le dices al profesor que te suba a 6, profesor, profesor, no puedo, Lo siento hijo, ni modo, no tengo por qué hacer nada, ya lo probaste, ahí te quedas, por favor, por favor, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido, lo siento hijo, vamos en el extraordinario, otra cosa que nos pasa, es cuando entramos al baño y apestan a mierda, apestan a podrido, así, per, adrenaje, así, por ejemplo, oye bro, aquí son los baños, si, acá son los baños, pero, ahí ves si entras, ok, gracias, 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 apestan a mierda, no, otra de las cosas que te pasan, es cuando, te quedas dormido en el salón, como el siguiente ejemplo, Hola joventito, levántese, ya estoy en el salón, es cuando el profesor, no te dejes ir al baño, porque está tu compañera afuera, No, hijo, es que acaba de salir tu compañero, por favor, por favor, me estoy cagando, por favor, no, hija, ah, pero yo vine a tu compañero, ah, pero, igual a mi amigo, van a agarrar, nos vemos, Su punto es, cuando, alguien, o una chica, o un chico, te llega a prestar el gringo, y nunca te van a pagar, aunque le ruegues, Está muy bien el día, oye amigo, ¿no tienes el gringo que me prestes? Mmm, sí tengo, pero, menos vas a pagar, sí, ahí está, ay, cuesta mucho, Ok, gracias, cuando necesitas, me lo pides, va, bueno amigo, de casualidad, ya no tienes el gringo que te prestes, No, pobretón, acuérdate que fue regalado, pues, no, güey, pero no fue regalado, pero, no, Que se hayan divertido mucho, se hayan reído mucho con estos videos, con este video, perdón, Y, bueno, si les gustó, agreguen los favoritos, dejen su like, suscríbanse al canal, más que nada, Y, bueno, bye, bye, nos vemos hasta la próxima. Chau.